¡Cusco! Garcilaso en su plan de juego tiene opciones de gol saliendo por los costados con esa dupla Santillán cocido por izquierda, la dupla Arizmendi y Vidal por derecha con un ramo importante por el medio, pero la U tuvo también en Manicero y en Quintero dos jugadores desequilibrantes. Para mí Quintero un jugador muy desequilibrante, acá tiene una opción de gol, pero lo de Morales también atrás muy bueno en uno de sus primeros partidos en primera, al igual que Figuera pudieron contrarrestar el ataque de Garcilaso. Ahora, colectivamente hablando, la U se comportó a gran altura, ¿no? Entendiendo que lo que los hacía fuerte era precisamente armar bien los bloques. Habían situaciones que arriesgaban, que no podían solucionar qué era el trabajo por los costados de Garcilaso, pero que felizmente con la buena labor de los centrales, porque Figuera está muy cerquita de Morales también en la actuación. Y lo ordena, ¿no? Tiene experiencia. Claro, le permite aprovechar al máximo este tipo de situaciones. Ahora, la jugada de punta. Velocidad clara, lo que implica una contra, máximo 3-4 toques, 10-15 segundos de velocidad, y después la segunda es el remate perfecto para una bandeira que se le encuentra justa. Ahora, la corrida de Quintero es muy buena, porque son 60 metros más o menos que corre Quintero con la pelota. De un balón detenido a favor de Garcilaso terminó siendo el gol de la U, y esta es la más clara del segundo tiempo. Libre, Rengifo, cabecea contra el piso y no llega el gol. En un tema que, más allá que haya ganado la U, y que se acerca a pelear el cupo de la Sudafricana en el octavo lugar, con Binacional y con San Martín, creo, Eduardo, que marca más la U, las pelotas detenidas en contra de los tiros de esquina, haciendo son. Son cosas que tiene que corregir. Ahora, tú, o sea, tú lo estás observando, y me imagino que el comando técnico también. Se tienen que corregir. Tomar los partidos, ¿no? Hoy, hoy, Garcilaso, esos errores no los aprovechó. Claro, o sea, no aprovecha, no tuvo la capacidad de definir en los últimos metros de la cancha cómo está jugada. Así es. Por eso, yo decía, Vicente, y creo que en eso estamos de acuerdo, oportunidades ha tenido Garcilaso. El tema es...